Playa y por último campo. La siguiente imagen es sobre este tema, a cada una de ellas. Primera imagen, por favor. Aprovechar, como te decía, los días festivos, los fines de semana que se tienen, la próxima temporada de verano, el periodo de graduaciones. Este programa está vigente hasta el 31 de diciembre, no es nada más por un mes, dos meses, sino que es todo el resto del año. Si algunos estudiantes salen ahora en vacaciones, regresando, quieran llevar a cabo algún viaje de práctica o aprovechar algún día festivo el resto del año. Gracias por ver el video.